10 de diciembre. Muy buen día, mi queridísimo hermano, queridísima hermana, ¿cómo estás? Yo aquí sorprendido gratamente de ese amor, de esa expectativa. Tu Señor está cerca y todos tus caminos son rectos. Desde el principio comprendí que tu alianza la estableciste para siempre y como amaneces hoy yo, pensando en Dios, pensando en ti, pensando en Jesús que va a nacer para salvar a su pueblo. Te rogamos Señor que con la venida salvadora de tu unigénito colmes de alegría a estos indignos siervos tuyos que estamos afligidos a causa de nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A mí después de esto lo único que me hace falta es un traguito de café. Vamos por él. Gracias Señor. Empezó como el verano y Dios nos dice por medio de Isaías 41.13 al 20. Yo el Señor te tengo asido, o sea, te tengo agarrado por la diestra y yo mismo soy el que te ayuda. Imagínate como un padre que le agarra la manita a su hijo o a su hija. No temas, gusanito de Jacob. Allí como una expresión ahí de pequeñez. Que yo el Señor soy el que te ayuda. Tu Redentor es el Dios de Israel. Y luego vienen unas imágenes. Te he convertido en rastrillo con dobles dientes para que allanes los montes, los caminos y dicen los miserables y los pobres buscan agua, pero es en vano. Tiene la lengua reseca, pero yo el Dios de Israel no los abandonaré. Y habla de los que brotarán ríos en las cumbres, manantiales en el desierto, cedros, acacias, mirtos, olivos. Y qué cosa más linda, como una restauración del paraíso del Génesis. Qué bonito todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios cercano ya de aquí hacia esta, digamos, esta segunda curva del Adviento. Nos acompaña también el profeta Juan el Bautista, el último del Antiguo Testamento. Así que este día está lleno de esta, está lleno de esta palabra de Dios, de estas convicciones. Cerca está el Señor. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, cerca de mi pueblo, cerca del que lucha por amor. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, es el peregrino que comparte mi dolor. Cerca está el Señor, también está el Señor, también está el Señor, le conoceréis, en el que canta la libertad. También está el Señor, también está el Señor, también está el Señor, no olvideis su voz, sufrele al dolor de lo oprimido. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, cerca de mi pueblo, cerca del que lucha por amor. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, cerca está el Señor, cerca del Señor, es el peregrino que comparte mi dolor. También está el Señor, le conoceréis, en el obrero, en su taller. También está el Señor, también está el Señor, también está el Señor, no olvideis su voz, en el hospital, junto al enfermo. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, cerca de mi pueblo, cerca del que lucha por amor. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, es el peregrino que comparte mi dolor. Cerca está el Señor, cerca del que lucha por amor. Habiendo pasado las paradas, los desfiles de noviembre, y las compras y las cuestiones, y fiestas y primeras comuniones y tantas otras cosas, que a lo mejor nos olvidamos de lo principal, como Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, pero hay una sola que es importante. Qué lindo, y saludar a todas las personas que en el mundo entero, en este tiempo, han pensado mejor. En ver cómo preparan algo para compartir con los más necesitados, preparan bolsas, comida. Pensar, esta latita de leche va a ayudar a alimentar a un niño. Quizás debemos abstenernos de tantos gastos superfluos, incluyendo juguetes, porque hay aquí en Panamá y en el mundo, niños que el día de Navidad seguramente también la pasan con una sola comidita, y a lo mejor con muy poco. Cuando uno revisa esta letra de esta canción, cómo reconocer a Jesús en el anciano, en el obrero, en el campesino, en el niño, en el joven, en la madre, triste también. En el que está en el hospital junto al enfermo, ahí clarita la alusión a los que cuidan de los enfermos. Qué hermoso, no ha habido ninguno más grande que Juan el Bautista, el Evangelio de Mateo 11. Y inaugura los nuevos, digamos, el último del Antiguo Testamento de los Profetas. Y abre la puerta, y abre el camino al Nuevo Testamento, a la salvación, al Dios encarnado, a Jesús. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el Reino de los Cielos exige esfuerzo, nos dice hoy el Evangelio. ¿Qué esfuerzo? Esfuerzo, no es que nos las pone fácil, no. Y los esforzados los conquistarán. ¿Y por qué esfuerzo? Porque ser bueno no es que es fácil, porque tenemos al tentador, nos irritamos, y a veces nos dejamos dominar por nuestro egoísmo, la búsqueda de nosotros mismos. ¿Qué esfuerzo más grande debemos hacer para que este mundo cultive más esa cultura de la solidaridad y del encuentro? Sentirnos responsables por la suerte de los que están cerca y de los que están lejos. Sentir que tenemos que salvarnos como humanidad, como comunidad, y que no nos podemos perdonar el ver personas que carecen de los derechos más elementales para vivir con dignidad. Por eso nosotros desde el cafecito espiritual nos esforzamos. Y hay un esfuerzo espiritual muy importante, la oración. Cafecito espiritual es oración. Es contemplación de la palabra de Dios y compartirla con nuestros hermanos. Es fortaleza para que no desmayemos. Esta no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Resistir con la gracia y con la fuerza de Dios con San Francisco. Quiero cantarle al Señor las alabanzas por el sol, por las estrellas que se ven bonitas en este tiempo. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor. Pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el bosque, los árboles y el viento. Los ríos y los mares nos cantan tu poder. Los ríos y los mares nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Alabado seas mi Señor. Alabado seas mi Señor, cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor. Que bella, que bella esta oración de San Francisco. Tú y yo también como criatura de Dios, es un cántico de amor. Si encontramos el amor verdadero, encontramos la felicidad y sobre todo la razón de nuestra existencia. Quizás a veces nos levantamos mal, pero es porque no ponemos nuestra mente en conexión con nuestro propósito, con el origen de nuestra vida y hacia dónde vamos. Si tenemos claro que hemos nacido, Dios nos ha creado por amor y para el amor, lo demás es añadidura. Dios bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pido un favor, sé feliz hoy también. Te envío un fuerte abrazo desde su amor y de su misericordia. ¡Gracias! ¡Gracias!